¿Saben lo que me les digo? Pequera, pequera, pequera Uh, baby, come watch Ay Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Heidi Y adivinen qué, es otro bellísimo juego Eso significa que otro video para mi canal Antes de empezar ese video Les quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales Que son Instagram y TikTok Que se las voy a dejar aquí Que es las dos son soy Heidi Con doble S Que corran a seguirme Pon cosas muy cool Les quiero contar que sigo en búsqueda Para nuestro nombre Para el nombre de esta familia Sigo en búsqueda Pero sí les voy a contar Que el nombre que va ganando es Heidi Lovers Pero también quiero que ahorita mismo Vayan aquí abajito a los comentarios Para que comenten más ideas Para nuestro nombre Así cosas muy originales Muy hermosas Muy wow La verdad sí quiero que este nombre sea muy especial Porque es como los voy a estar llamando Por toda, toda, todita mi vida Vayan a comentar con muchas ideas Muy hermosas El video de hoy es la última parte de la pijamada Antes de empezar el video Quiero decir que Me encantó, me encantó la pijamada Esto es súper, súper, súper divertida Nos divertimos demasiado esa noche Y espero hacerlo otra vez Muy, muy pronto Ese día hicimos muchísimas cosas Como bailamos muchísimo Ahí ya lo sé ¿Tampoco? Bien hicimos Algunas cuantas locuras ¿Qué? Oigan, yo te voy a… ¿Qué? No shit Me va a dar ALGDO Me va a dar claustrofobia Este niño no triunfó, borracho con viola, pv, y esta es nuestra party en el alabador. Qué padre party, nos echamos aquí ¿verdad? Acabamos de llegar, no manches. No manches. Mira la bolsa por dentro. No es cierto, Sofía, no sea... ¿No quieren un poco de botana? Niñas, no quita la botana. Son palomitas minis, así que las palomitas minis nada más tienen que estar un minuto en el microondas, no tres. No, no, y los desconectamos porque nos asustamos todos. Nos echamos con pasajeros. Gritamos muchísimo, eso sí, le voy a traer que se gritamos demasiado. ¡No son frías, ya! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Se ve más cool así. ¡Platicamos! Llegamos al bimbosochavé, que es un muy escaroso pero muy divertido. ¡Muah! ¿Cantamos? ¿Cuál es? ¿Sí, no? ¿Impasable? Sí ¡Hala! ¡Limón! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¿Cuál es? ¡Eh! 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 De que no se le huele a nada Creo que desespero ¿Chocolate? No, no, no. ¡Que duro! ¡Oh, comida! Me ruedan ¿Pero me traen comida a pensar en mí? ¿De cuál se está comiendo? Luego tiene un amicorneo y luego tiene carne ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No huele! ¿Sin lata? ¡Yo! ¿Y si pierde? Si se manan ¡Oeste! ¡China! ¡China! ¡Que se ha! Cámara se rompió Se rompió ¿Qué? No Yo no voy a jugar Buena vibra Wow Hay agua Horrible Es la cámara ¿Qué era? No, me dejó El día de hoy Me tenía desperdicio Me tocó ¿ Me tocó pera o vómito? Ok Por si acaso muerde Es la pera No lo sabemos Hicimos muchisimas cosas muy impadentes No, no, no Más sales que es cosita Ay Ay Ok, de quién se lo aventamos. Cuidado de quién se ve en sus pies. Digan hola al blue. Hola. Soy Chim. Son las 1 de la mañana y seguimos despiertos aquí. Vlog de Heidi, cumplo años. Ah, sí, es el cumplo de Karol. Hola, mira, me quemaron. Ah, la quemaron. Quemaron a Natalia. Me quemaron. Esa es niña. Sí, Victoria quemó a Natalia. Gracias. Guapo. Ve, 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 ve. Les voy a demostrar. Trae la cajita. Victoria con puros hombres. No, 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 no. Estuvo en un masacre. Le hice así, pum, se rompió y salió volando a los suelchados. Marina, es de la urna. Te vamos a sacar. Acá, ya se me eche de muerte. No, 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 no. No, 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 no. Me dijo, Jack, ya se me echa de muerte. Ustedes alguna vez han visto a alguien dormir así, o sea, así, uuuh, uuuh, o sea, no, pues que cómoda Natalia con lentes, pero que están todas bien dormidas y nada más quedamos yo, Sofía, Michelle y Natalia. ¡Y ya! Miren mis calcetas hermosas. ¿Mía duerme toda recta? ¿Toda recta? Toda recta. Víctor hace como un huevito. En un huevito. Marina, pues no se nota. Y China duerme también bien raro. Como huevito. Y pues Natalia, pues ya ven. ¿Listo, no? ¿Estás cómoda? Natalia, no. Natalia, me da algo verte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás durmiendo? O sea, estás así. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de suscribirse a mi canal para ver más, darle like al video y prender la campanita para hacer cuando subo un nuevo video. Todos los jueves. No sé. No sé. Nunca supe cómo guiñar. No sé por qué. O sea... Bueno. Más o menos. Pero me veo muy rara haciéndolo. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales otra vez. Los voy a dejar aquí en Musical.ly y TikTok. Soy Hedy. ¿Cómo leí? Qué raro. No se olviden de comentar aquí abajito qué nombre quieren ustedes. Como les dije, Hedy Lovers van ganando. Así que comenten más ideas, más, más ideas para yo leerlas todas. Yo las voy a estar leyendo. Les voy a estar dándole like a sus comentarios para que corran, pongan varias ideas. Los amo muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Hasta la vista, baby.